Este examen que es a nivel provincia, en la cual nos evaluaron como de sorpresa. Se eligió un curso al azar del quinto año, debido también a la cantidad de máquinas que teníamos disponible, porque era con soporte informático el curso que se daba. Fue de tal forma, disculpe, el examen que se tomaba, no el curso que se daba. El examen constó de una hora de matemáticas y una hora de lengua. Se comenzó tipo 10 de la mañana, se terminó 12, 12 y un poquito más. Se cargó todo en un pendrive y se envía para que eso sea evaluado y luego informado a las instituciones para ver el nivel educativo, cómo estamos a nivel provincia. Digamos que es un testeo, es un testeo de escuelas. Se han seleccionado casi todas las escuelas, ¿me entiendes? Todas las escuelas casi técnicas, por lo menos, de la zona que estamos nosotros, han sido varias. A nosotros nos tocó el día, el turno 25. El curso fue seleccionado a nosotros al azar. ¿No se pudieron preparar previamente nada los chicos? No, los chicos no se preparan. Se mide sobre el nivel educativo en el momento que se toma el examen, que es lo ideal para saber cómo el alumno va tomando el aprendizaje. Porque los exámenes tienen un contexto general donde van asociados desde cursos más bajos hasta el quinto año. Bueno, ¿cómo estaban los chicos? Me supongo que ¿ansiosos, nerviosos? Muy ansiosos, un poco nerviosos, pero según pudimos hablar con ellos, tuvieron muy buen resultado porque su nivel estuvo bastante, digamos, al nivel que pedía el examen. No tuvieron casi ninguna duda para hacerlo, según ellos. Tanto en las dos ramas, ¿no? Tanto en la matemática como en la lengua, estuvieron muy bien nivelados. Según ellos, entendieron todas las consignas y pudieron realizar los ejercicios correspondientes. En esta instancia, ¿se ha enviado el material? ¿Cuándo estaría de regreso y si ustedes van a conocer ese resultado? Sí, ¿cuándo lo vamos a tener de regreso? No sabemos. Y el resultado, cuando nos envíen, no es, digamos, una nota particular de cada uno, sino manda una nota colectiva a la institución. Eso también le va a permitir a la institución saber en dónde está parada con los chicos. Sí, exactamente. Sabemos qué mejorar, en qué parte hacer más hincapié, cómo planificar, cómo llevar, porque estas evaluaciones sorpresas así nos dejan como para tener análisis nosotros de cómo con los profes manejar las planificaciones, ¿no? En el contexto de pandemia y habiendo estado tanto tiempo ausente de las aulas, ¿eso también afectó o que puede llegar a afectar a estas evaluaciones? Y sí, mire, estos chicos que están hoy en quinto año estarían casi, digamos, con un nivel presencial de tercero. Pero las profes de matemática y de lengua, durante el tiempo de pandemia, estuvieron muy cerca con los alumnos, tuvieron mucho seguimiento, entonces su nivel no ha bajado casi mucho. Y este año, justamente, se ajustó bastante para que esa falta presencial que hubo durante dos años, la pudimos completar durante este año. Casi digamos que el objetivo que tenían tanto los profes de matemática como de lengua, según lo que vimos hoy, lo han podido complementar. ¿Quedan más pruebas o exámenes de este tipo? No, tuvimos la semana pasada el Aprender, ahora tuvimos la Prisma, y ya creo que no tenemos ninguna sorpresa más. Bueno. Para los chicos, sobre todo. Sí, nosotros tenemos todavía muchas actividades. Tenemos después unas encuestas en las cuales van a participar los chicos, van a participar los docentes también, para ver el nivel de la escuela, información, se encuestan directamente a los chicos. Van a venir encuestadores de otros lados, esto va a ser para más adelante, después del cálculo 7 de noviembre, en adelante. Y después, después tenemos en el 15 de noviembre, tenemos la Semana de la Educación Técnica, bueno, que nosotros tenemos pensado hacer como nuestra escuela, puertas abiertas a la comunidad. Estamos programándola, porque es bastante complicado abrir las puertas de la escuela a la comunidad, para que entre toda la comunidad a ver cómo se maneja cada uno de los cursos, hay que hacer un desarrollo bastante exhaustivo de cada una de las partes. Muchas gracias por la visita y vamos a estar en la Expo, en la Carpa Educativa, ahí estaremos con nuestros alumnos, tanto del básico como del ciclo especialización. Si la comunidad quiere llegar y preguntar, están nuestros docentes y los alumnos para darle la información que necesiten. Y muchas gracias al canal, como siempre. Gracias. 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 Gracias.